Antes de comenzar con el vídeo, quiero recordaros que Trollero y yo estaremos en Badajoz, firmando nuestros libros de la saga Trollardi. Concretamente, este jueves 18 a las 6. Y os adelanto que la semana que viene, el viernes 26, estaremos en Madrid, en la Feria del Libro. ¡Os esperamos! ¡Lolero, Trollero, Trollero! ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Toma, qué tonta! ¡Eh! ¡Pero no me pegues! ¡Ay! Mira, esquivo, 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 esquivo. ¡Ah! Pues no lo esquivo. ¡Equivo, esquivo! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Equivo, esquivo! ¡Mira cómo esquivo! Bueno, en fin. ¡Trollero, el día de hoy estamos en una pedazo de villa en la cual... ¡Uy! Buenas tardes, compañero. Iba a abrir la puerta y me la has abierto tú en la cara. ¿Dónde estás, Trollero? Escondido. A ver, que no le estoy viendo a Troll... ¿Dónde has venido? ¡Soy un mago! ¡Trollero! Hablando del escondite, ¿qué tal si jugamos al escondite en nuestra casa nueva que está allí al fondo? ¡Uy! ¿Te apetece jugar al escondite? Hombre, es que el escondite es súper divertido. A mí me gusta mucho. Mira, mira, mira. ¡Hola, Iron Golem! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Trollero! ¡Fíjate qué pedazo de casa! Es que he comprado una casa... Cuidado, ¿eh? Me estaba muy de alquiler, en verdad. Cada día inviertes mejor tus beneficios. Hombre, es un alquiler, así que no sé hasta qué punto, pero... Bueno, pero es una buena inversión temporal. Inversión, ¿eh? Porque es la versión 1.20... no sé cuánto te va a encargar. ¡Solero! La cosa es que hemos alquilado esta casa porque tenía muy buenas vistas. Y ven, te la voy a enseñar, fíjate. Aquí tenemos el salón... bueno, la entrada principal, ¿de acuerdo? El hall principal. Aquí tenemos el baño. ¡Eh! Aquí puedes hacer... aquí puedes hacer... ¡Vis! Uy, iba a cagar en el lavaplante, mano. Ten cuidado, ahí no, ahí no. Aquí tenemos la cocina, que conecta con el baño. Por si acaso estás comiendo en la cocina y te enteras un apretón. Claro, no vaya a ser que tengamos ahí un disgusto. Eso es. Aquí tenemos el salón principal, para poder dormir aquí todos juntos. Yo como aquí. Yo aquí. Y aquí tenemos a unos vecinos molestos. En nuestro... en nuestra parte tercera de... ¿sabes? ¡Ay, no! ¡Que no quiero nada! Unos vecinos molestos, pero creo que puedes estar al alquiler tan barato. No es el jardinero, que este no riega las plantas. Hombre, yo soy jardinero. Es verdad, ese eras tú. Bueno, eh... Sigamos viendo este fantástico lugar. Aquí tenemos de nuevo la entrada al hall principal. ¡Eh! Y aquí tenemos las escaleras, trolero. ¡Oh! Bueno, allí vamos después. Aquí tenemos primero una sala de cofres pequeñita, ¿vale? Un trastero y tal. Aquí tenemos la sala de libros y la subida a la azotea... ¿Una azoteña? ¿Cómo se llama esto? Eh... ¿Buardilla? ¿What? ¿Buardilla? Y aquí podemos guardar. Hay que limpiar un poco. Sí que llevamos un tiempo sin limpiar aquí, ¿eh? Pero aquí tenemos todo fantástico. Venga, sube, 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 sube. Aquí podemos subir al tejado por si acaso hay alguna movida. Y... Para limpiar la chimenea. Por ejemplo. Que ahora mismo no está funcional, pero bueno, ahí habrá que hacerlo. Entonces, seguimos. ¡Ay! 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 ¡Oye, trolero tonto, por favor! Vale. Hola. Y aquí tenemos unas espectaculares vistas a la villa. Es fantástico. ¡Qué buena! Aquí incluso podemos hacer algún sitio para que duerma alguien o lo que sea. Una habitación así rara. Eh... O nuestra sala gaming, que también es posible. Bueno, aquí tenemos la habitación de trolero, que por lo que sea más grande que la mía, pero bueno... Pues porque yo necesito más espacio. ¿Por qué? Porque necesito respirar. ¿El qué? Profundamente. Ah, vale. Pues roncan mucho, ¿no? ¿Qué quieres decir? Claro. Aquí tenemos mi habitación, que es más pequeñita, pero me gusta más. Más acogedora. Sí, sí, sí. Tu opinión es... Más acogedora. Y aquí tenemos... La salida hacia el balcón. ¿Eh? ¿Aquí te puedo observar mientras duermes? Yo que tú no lo harías. No puedo, no puedo. No, no puedes. No puedes, no puedes, no puedes. Yo tampoco puedo, ¿eh? Bueno, si vengo por aquí, y vengo por aquí, y... ¡Oh! ¿Tienes una terraza secreta? No, ¿esto qué es? No, es de la sala de los libros. Podría ser una terraza secreta, pero no lo es, ¿eh? Me he caído. ¡Eh! Yo sí puedo verte mientras duermes. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Mira aquí... Bueno, tienes... ¡Eh! Tienes persiana, por lo que sea. Ahí no. Tienes persiana del otro lado. Tendrías que poner otra persiana. Bueno, en fin. Dicho esto y hechas las presentaciones, trolero. ¿Qué te parece? Dices, yo jugamos al escondite. Venga, vale. Pero dentro de la casa, ¿eh? No vale salir. Dentro de la casa. Venga, pues me escondo yo primero. Vale, escóndete. Yo voy a contar en mi habitación, ¿vale? No, no, no. Aquí. ¿Aquí dónde? Abajo. ¿Abajo dónde? ¿Cómo vas a...? Si me quiero esconder en tu habitación, ¿qué? Yo que tú no lo haría, la verdad. Aquí, cuenta aquí. Vale, cuento aquí, ¿eh? Mira, mirándote abajo. Adiós. Unión. Toms. Trems. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. El que no se haya escondido, tiempo ha tenido. A ver dónde está trolero. Tota. Seguro que se ha escondido súper mal porque trolero no sabe jugar al escondite. A ver. Vale. Estoy mirando por aquí a ver si le engancho, pero de momento no lo he visto. ¿Debajo a esas escondidas? No, aquí no está. ¿Habrá abierto alguna puerta o se abrió directamente hacia arriba? Bueno, vamos a mirar por aquí. Aquí no está. Aquí tampoco. En el baño no está tampoco. ¡Hala! Tú lo has escondido bastante, bastante bien, la verdad. Venga, subimos a la parte de arriba y... ¿Está aquí seguro? Pues no, no está. Joder, qué raro. Y aquí sí que está. Debajo a esas escondidas. Aquí. No, qué raro, tío. No está aquí tampoco. Aquí estás en la guardilla, seguro, trolero. ¿A que sí? ¿Dónde estás? En la guardilla. Míralo. ¡Ay, no vale! ¡Te he encontrado, trolero! Oye, muy bien escondido, ¿eh? ¿Has visto? Soy el mejor. Venga, trolero. Ahora tienes que ponerte tú aquí y contar hasta 10. ¿Aquí? Sí. Bueno, venga. ¡Uno! Vale, vale. Corre, cari, 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 chicos. Hay una cosa que no le he enseñado a trolero. Y es una zona secreta súper, súper secreta. Y es esta de aquí. Y fijaros, tiene una cosa que es espectacular. Os lo voy a enseñar y no os lo vais a creer. Literalmente son portales que pueden hacerme grande o pequeño. Que no os lo creéis. Fijaros, yo paso por este portal y soy más pequeñito. Y diréis, no se nota. Que no se nota si yo vuelvo a pasar otra vez. ¿Ahora qué? Ahora se nota que soy más pequeño que este cofre. Fijaros. De hecho, puedo hacerme incluso más pequeño. Ahí está. Uy, madre mía, lo que me cuesta. Vale, y ahora aquí tengo preparadas unas pociones de velocidad y unas pociones de súper salto. Para ir más rápido. Voy a pillar unas cuantas. Yo creo que así es suficiente. Voy a comerme un pan. Que ese pequeño cansa bastante. Y así no va a poder encontrarme jamás. Entonces ahora fuera. Uy, 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 uy. Corre, corre. Hay que esconderse rápido. Venga, venga. Rápido, rápido, rápido. Dime que... ¿Dónde estarán? Jardiluski. Trolleros. A ver, ¿estará aquí detrás? A ver, ¿por aquí? ¿No? Vamos, vamos. A ver, ¿se habrá escondido en la sala de cofres? Vale, vale, rápido. Vale, vale. Vale, ahí está. Eh, he escuchado algo. Uy, 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 uy. Vale, aquí abajo. Aquí abajo no lo puedo encontrar jamás. En mi habitación no está... Trollero, estoy súper escondido. Ah, sí. A ver. ¿En tu habitación, por ejemplo? Tampoco. A ver, ¿en el balcón? No, Trollero, estoy más abajo. ¿Más abajo? Venga, abajo las escaleras. Ojo que viene, Trollero. ¿Debajo de las escaleras? No, estás. No estoy debajo de las escaleras, eh. Uy, uy, Trollero, qué cerca estás de mí ahora mismo. En la cocina. Ay, qué pena. Tampoco estoy en la cocina. No te veo. ¿Dónde estarás? ¿Puede que... ¿Dentro del refrigerador? No, no, no. Dentro del refrigerador no estoy. Toma. Trollero, no me... Uy, a ver. Mmm... Puede que aquí fuera con el jardinero. Eh... Uy, el jardinero. Que no se podía salir fuera, Trollero. Ah, no, es verdad. El jardinero se ha ido. Oye, no te encuentro. Venga, Trollero, que me he ido ya de ahí. Ya no estoy allí. Ay, no. ¿Dónde estás? No, es que me he ido. ¿Has subido? Sí, estoy arriba. Búscame. ¿En la guardilla? Voy a ver ahora allí. No me vas a poder encontrar jamás. ¿Dónde estaba yo escondido? Ay, pues no estás. Ay, casi. Podría haber sido buena, ¿eh? Oh, en el tejado. Uy, uy, uy. En el tejado, ¿eh? Ay, no estás. Pero ¿cómo es posible? No te encuentro. Oye, Trollero, tu habitación es súper bonita, ¿eh? Voy. Ay, 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 ay. Corre, corre, corre. Rápido, 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 rápido. ¿Qué está en mi habitación? Bueno, aquí, aquí. A ver. Si era mentiroso. Si no estás. Bueno, estoy, pero estoy bastante bien escondido. ¿Arriba? ¿En las persianas? Corre, 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 corre. ¿Cómo que corre? ¡Que no te veo! ¡Me he ido, me he ido! Trollero, ¿dónde estás? Con tu habitación es que estoy mirando todo el rato todo. ¡Eh, subo la puerta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No entiendo nada, no entiendo nada. Aquí no estás. Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡Eh! ¡Jolines, eh! No eres capaz de verme, ¿eh? Es que no estás ahí. Estoy súper bien escondido, trollero. No vayas, eres invisible. ¡No soy invisible, trollero! Vale, vale, vale. ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Trollero! ¿De verdad no me estás viendo? ¡Que no estás! ¡Que no te veo! ¡Vamos, que no cabes aquí en ningún sitio! ¡Ya, es verdad! ¡Es que me he ido ya! ¡He bajado, he bajado! ¡Trollero, he bajado las escaleras! ¿Abajo voy? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Bajo la mesa! ¡Guau, trollero! ¡Qué buenos libros de trollar que hay por aquí! ¡Trollero! ¡No, no, no, no! ¡Digo! ¡Uy, no! ¡Aquí no hay nada que leer! ¡Trollero! ¿Dónde estás? ¡Estoy fuera! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Uy, el balcón! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, a ver ese balconcito! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Trollero! ¡Pero que por ahí no se puede ir! ¡Pero entonces por qué vienes tú por aquí! ¡Yo no he ido por ahí! ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Es que no te veo, tío! ¡Te he movido! ¡No sé! ¡No sé dónde estás! ¡Arriba! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre, corre! Pues si te lo he dicho antes, trollero, que estoy aquí leyendo libros tranquilamente. ¡He escuchado una puerta! A ver, este libro de trollardi aquí es muy bueno. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo estás aquí metido? ¡No puede ser! ¡Sí, sí, trollero! ¡Es que es buenísimo este libro, eh! ¡Te lo prometo! ¡Es más bueno! ¡Buah! ¡Uy! ¡No entiendo nada, tío! ¡No estás por ningún sitio! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tienes que estar aquí arriba! ¡Seguro que hay un compartimento que no me has enseñado! ¡Que no, trollero! ¡Que no estoy arriba! ¡Que te prometo que estoy... ¡Estoy en la planta de abajo! ¡Mira! ¡Te voy a dar una pista! ¡La planta de abajo, trollero! ¡A ver! ¡Oye, es que claro! ¡Eres muy lento! ¡Sí, para cuando bajas a la planta de abajo! ¡Yo estoy ya en la buhardilla! ¿Qué hacemos? ¡Pero cómo es posible! ¡No tiene sentido! ¡Sí, acabo de pasar por aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, que me pilla! ¡Corre, que me pilla! ¡Que no te veo! ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡Eh! 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 ¡Se ha venido esto! ¡Estás aquí! ¡Te tengo! ¡Uy, trollero! ¡Qué cerca de esto de pillarme! ¡No me lo creo! ¡Te tengo! ¡Qué hombre tengo yo! ¡Hombre, claro! ¡Ya para... ¡Uy, uy! ¡Para esta altura ya me he ido, trollero! ¡Claro! ¿Qué va? ¿Te vas a ir? ¡Se ha cerrado! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Van aquí! ¡Eh! ¡Se ha vuelto a abrir! ¡No, no, no, no! ¡No me pillas! ¡No tiene sentido! ¿Dónde estás, tío? ¡Aquí mi tío! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡Me voy! ¡Casi me ve! ¡Casi me ve! ¡Casi me ve! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Aquí no está! ¡Trollero! ¡Ha huido para abajo! ¿Por qué escucho la trampilla todo el rato? ¡Si ya no estás ahí! ¡Es el viento! ¡Es el viento! ¡Qué viento! ¡Si esto es Minecraft! ¡Es el viento, trolero! ¡Que está un poco... ¡Está un poco duro! ¡La verdad! ¡Está un poco fuerte el viento! ¡Uy, qué me veo! ¡No te veo, tío! ¡Dónde estás! ¡Ya! ¡Aquí me veo! ¡Me voy para abajo! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Vale, vale, vale! ¡Si aquí no estás! ¡Ya! ¡Ahí, claro! ¡Justamente ahí no estoy! ¡Seguro que estás de la cocina otra vez! ¡Que me veo! ¡Estoy de la cocina, trolero! ¡A ver! ¡Vale, rápido, rápido, rápido! ¡No está, no está! ¡No lo entiendo, tío! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Pues, trolero, es que soy muy bueno jugando al escondite. ¡Eso está claro! ¡Tío, que a mí has tardado un segundo conmigo! Bueno, un segundo tampoco. ¡He tardado un minutillo! ¡Joder, yo llevo aquí diez! ¡Qué torta! ¡Que acabo de escuchar partirse de las piernas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por dónde se ha caído? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Pero dónde estás? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No lo entiendo! ¡Corre, corre, corre! ¿Y esta puerta? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Eh, qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eres súper pequeñito! ¡Trolero, todo esto tiene una explicación! ¡Qué tramposo! Esa es la explicación. Mira, ¿puedes mirar ese portal de allí? Vale, voy, ¿eh? Voy. ¡Ay! ¡Ay, un momento! ¡Ay! Vale. ¡Un momento, eh! Tengo que pasar un par de veces. ¡Un momento, disculpa! ¡Pero! ¡Ahí estoy! ¡Un momento, disculpa! ¡Ahí estamos! ¿Te ha gustado? ¿Cómo te has hecho más grande ahora? ¡Mira, mira, eh! Una disculpa, mira. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Espera, 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 espera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¡Trolero! ¡Te presento el secreto de esta casa! ¡Los portales que te hacen más grande y más pequeñito cada vez que pasas por ellos! ¡Mira, pruébalo! A ver... ¡Ah! ¡Hola! ¡Estás chiquito! ¿Y ahora? Toma, te tengo que lanzar esto porque si no está complicada la cosa. ¡Uuuh! 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 ¡Venga, soy súper pequeño! ¿Puedo hacerme más pequeño todavía? Sí, a ver, por poder puedes, claro. ¡A ver! ¡Uuuh! 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 Trolero, mira a tu lado. Y ahora me hago pequeñito como trolero. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! Y te vas a hacer pequeño muchísimo, ¿eh? Pero hay que tener un poco de cuidado porque, claro, llega un punto en el que hacerse más pequeño igual es peligroso, ¿no? De hecho... ¡Uuuh! ¡Qué torta me he metido! Es que eres pequeñísimo, ¿eh? ¡Hola! ¡Claro, si estás haciendo trampas! ¡No vale! A ver, trampa... Estaba utilizando todas las herramientas que nos proporcionaba nuestro fantástico... ¡Claro, pero si no me comentas las herramientas que te proporciona este fantástico lugar, pues... A ver, es que no tengo por qué desvelarte todas las herramientas que nos proporciona este nuevo fantástico hogar. ¿Por qué no? ¡Es lo que pequeño es! ¿Es mi casa también? ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahora, hombre, que soy pequeño! ¡Que me muero! ¡Ya creceré, ya! ¡Ya creceré, ya! ¡Ya crecerás, ya! ¡Ya, ya! Estoy viendo... ¡Toma! ¡Ya estoy creciendo, ves! ¡Ya llegaré, ya! ¡Mira, ya voy a ver más o menos! ¡Ya, ya más o menos esta del tamaño normal! ¡Mira, ya estoy creciendo! ¡Oye, qué hurta me ha dado, eh! ¡Mira, ahora! ¡Hala, hala, hala! ¡Uy, si ya no... ¿Qué pasa ahora? ¡Mira, ahora podemos salir por aquí! Pero ahora hay que pillas una casa más grande. Sí que es cierto que ahora mismo no... ...no cabemos aquí, ¿eh? A ver... ¡Alejos! ¡Uy, strass! ¡Claro, escóndete tú con esta! ¡Vale, eh! Yo me escondo y tú me tienes que buscar, ¿vale? ¡Venga! ¡Venga, ahora vale ir por la villa! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno y...! ¡A ver, me escondo, me escondo, me escondo! ¡Ehm... ¡Trollero, estoy escondido! ¡Venga, voy! ¡A ver! ¡Aquí no me ves seguro! ¡Aquí no me ves imposible! ¡A ver! ¡Venga, subirme aquí! ¡Te estoy viendo, trollero! ¡A ver, voy a pegar un punto alto! ¡Es imposible que me vea aquí! ¡A ver! ¡Totalmente imposible! ¡Un punto más alto! ¡A ver si es posible! ¡Ah, imposible, trollero! ¡No puedes encontrarme! ¡Si me encuentras, te doy mi pan! ¡Vale! ¡A ver! ¡Yo creo que incluso subiéndote ahí no vas a poder verme! ¡A ver! ¡No, eh! ¡No te veo, eh! ¡El juego no te escondió! ¡No habrá otro portal de esos en la herrería! ¡Te prometo que no hay otro portal de esos en la herrería! ¡A ver! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Es verdad que igual no estoy justamente en la villa! ¡Ah, ya estás haciendo trampas, ¿no? ¡A ver, trampas, trampas! ¡Lo que son trampas! ¡A ver, desde aquí arriba seguro que te veo! ¡A ver! ¡Desde ahí arriba! ¡Buah! ¡Igual no me ves incluso, eh! ¡A ver! ¡Claro! ¡Es que! ¡A ver! ¡Estando ahí arriba! ¡Por aquí un poquito! ¡Es imposible que me veas! ¡Desde este árbol! ¡Claro! ¡Es que eres un trampas! ¡No, troveros! ¡Hasta luego, pringao! ¡Me voy a cambiarme y a ser súper pequeño!